Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el puente de Moskuba, el puente que divide Moskuba de el Tunza. Ahorita vamos para el Tunza a recorrer algunas partes y hasta aquí es donde tenía que terminar el recorrido la vez pasada y se nos olvidó porque ya veníamos tarde y cansados. Entonces vamos a darle. Aquí nos vengo visitando de parte de Dulcería la Cuneta. ¿Por qué la Cuneta? Porque ahorita solo pasan cunetado vendiendo dulces porque no hay autobuses para subirse a vender. Eso, pero ya van a comenzar a pasar. Ya, ya, ahorita vamos a comenzar a vender. Eso, pues, suerte. Los dos andan grabando porque tienen dos canales. Y los dos canales tienen bastantes escritores. Tienen como 5 millones. Y solo eso pasan haciendo. Solo se preguntan a estudiantes, a él. Sí, pero también me da pena. Es que a mí me da pena. Me da pena preguntarle a la gente cosas. Por eso es que no lo hago. En cambio, a usted, también le da pena. Me está dando la sugerencia de preguntarle cosas a la gente y le da pena a él. Y me quiere poner a mí. Aquí está el fin de los trabajos. Ya van a ir llegando por esta zona porque vean la calle. Aquí está la hacienda. El rancho. Hacienda. No sé. El nombre no sé cómo se llama. De este lado. Pero le vamos a decir la hacienda del Cerro Partido. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Llegando al Cerro Partido. Se me olvidó tomarle la foto a la hacienda. Bueno, para el próximo año será. Ahora nos vinimos más temprano porque en la mañana se encuentra menos gente. Y como les dije anteriormente, a la gente no le gusta que uno la grabe a él. Algunos que sí, como el señor que nos encontramos ahí, el señor pultero. Y pues, por eso venimos más temprano. Nos enseñamos. Madrugamos. Por acá venimos a las 10 de la mañana. Van los pericos. Vean la vista. Cosita bella. Cosita hermosa. Hermosa y calmador. Cosita bien hecha. Cosita bien hecha. Vaya, entonces. Como les venía contando. Este es el Cerro Partido. Y vamos a acelerar un poquito. mejor mejor voy a cortar el vídeo aquí y vamos a subir porque con la falta de ejercicio que tenemos pues ya vamos hundidos así que cuando estemos en la cima regresamos aquí ya entramos a lo que sería el mero el mero cerro ven ahí está todo macheteado el cerro y pues suena lógico el nombre que tiene esta calle este pedacito este tramo porque pues si está la calle en medio de un cerro partido entonces suena muy lógico para mí esta es la cueva más grande que tiene esta toda chorotona y bueno vamos a seguir porque este tramo casi que un casi es un kilómetro de pura subida suerte que está inclinada no está no está inclinada perdón entonces aquí vamos a poder ir ya vamos llegando a las cimas señores aquí a la aquí en la orilla de la la orilla de la calle cuesta cuesta grabar por la cuestión de la bulla de los carros deberían de ser eléctricos para que no hagan ese gran ruido aquí ya comenzamos a llegar al sunsa ahí están los talleres eso es un taller de moto por aquí estamos es que ya no voy a presentar pero en la piscina van a ser solas y ya vamos a bajar aquí es el depósito donde están poniendo la tierra los desechos y los desfobias ahí está el volcán de asfalto, de tierra, de todo ahí está el volcán de asfalto, de tierra, de todo ahí está el volcán de asfalto, a la puerta ya está del volcán de asfalto ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se hace? La parada es un... Solo ando hierro Para primero vamos aquí a refuerzo Vaya pan Les taparon aquí el paso a la gente Aquí vamos subiendo ¿Ven? Ahí está la carretera Vamos subiendo esta cuestecita que está bastante empinada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Carlos ¿Qué pasa? Ah, sí Vaya aquí vamos ya en dirección hacia la cancha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el molino solo nos vamos a asomar un poquito por aquí y listo esto podría ser como la casa comunal pienso yo aquí está uno de los callejones listo esta calle o que va para mi si ya vamos para allá aquí solo andamos medio explorando para allá Esa callecita va a dar a la vía Es la que nos encontramos hace un rato Y aquí vamos a regresar otra vez Al mismo Conacaste de donde partimos Ahí por el molino Ahí ven, aquí está otra vez conacaste Ahí está el molino Y aquí vamos para la cancha Vamos a ver esta cancha como está Así está la cancha De aquí del Sunsa Vamos a irnos para aquellas llantas Ahorita estamos aquí en la cancha De el Sunsa Por allá está la tienda Y por allí Creo que está la competencia La otra tienda Antes ahí había una famadita Sigo, me acuerdo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video